¿Qué pasa Brawlers? En el vídeo de hoy vamos a ver todas las skins y pins de Bob Esponja que ya han recado a la tienda y vamos a ver sus precios y demás Y también vamos a hablar sobre la nueva sección de regalos diarios en Brawl Stars Así que si está preparado no olvides dejar un pedazo de like, suscríbete y campanita y adelante vídeo Y es que chicos efectivamente en el día de hoy 11 de octubre aquí estamos en Brawl Stars y podemos ver lo siguiente Si vamos a tienda, bueno antes, aquí pone premio por 2 chicos, hay startups por 2, aquí lo podemos ver abajo derecha por 2 Así que bien saberlo también, esto, detallitos ¿no? En placeros el vídeo, tenéis de más cositas Y luego tenemos en eventos especiales que va a comenzar la mega hucha en 30 minutos y todos contra uno, la zona de máquinas ¿no? En el que tenemos que ir corriendo por el temido jefe o astro, la verdad que me acuerdo hace tiempo que me molaba bastante Vale, eso es lo que hay así como tal nuevo, el por 2 de startups y también el evento que va a haber de mega hucha y media hora y lo de los robots Y luego si vamos a tienda podemos ver lo siguiente Y es que ha llegado, ha llegado todo lo de Bob Esponja ya en tienda Y que como bien sabemos chicos, para refrescar un poco memoria Las escrituras de Bob Esponja, iconos, pins y mucho más van a desaparecer en un año Según contrato, porque al final esto es un contrato en el que Nickelodeon, creador de Bob Esponja Más el creador de Bob Esponja supongo yo porque Nickelodeon es como la cadena de Bob Esponja donde se hacía la serie Pero más lo que viene a ser pues el creador de Bob Esponja, vale, hay un contrato, por lo tanto se va a acabar en un año Entonces la última oportunidad para conseguir estas skins es actualmente aquí De hecho podemos ver que en dos días desaparece, que volverá a aparecer yo creo que no debería No debería, que vuelva a aparecer, pues bueno, yo no digo oficialmente que no vuelva a aparecer Pero esto lo han hecho para que compres ya porque no van a volver Y son skins pues muy exclusivas que no van a volver por eso, por tema de contrato y va a terminar En primer lugar tenemos la oferta de reacciones en la que Supongo que sí, aquí pone conjunto de reacciones, todas estas 6 reacciones las tendríamos por 79 gemas A ver, pues si te gustan las reacciones, pues bueno, pues ahí tienes 79 gemas Me parece un poco caro porque por eso tienes una skin con ese precio Aquí tenemos iconos, ojo iconos chicos, aquí podemos elegir incluso el icono, no, solo sería este Este icono por 19 gemas Pues bueno, ahí ya depende un poco chicos de si os gusta mucho Bob Esponja, queréis las cosas exclusivas y demás Yo la verdad que bueno, yo me quería gastar la de Buzz Patricio, pero he visto el precio y me he pegado un poco un susto Aquí tenemos la oferta de sprites, tenemos la de la cangreburger y la del Bob Esponja Este así, pues no sé, me parece un pedo 29 gemas, pues le pasamos, tenemos aquí a Calamardo con su reacción exclusiva Aquí ya podemos ver los precios, o sea, los pins sin coros de jugador lo tenemos por gemas Las skins sí o sí, pues eso, tenemos aquí lo que viene a ser por precio, por dinerito real En el que vemos a Mortis Calamardo, con su reacción exclusiva, vale, que vale 8€ Pues claro, me parece un poco XD que los mismos aspectos con el diferente color valga 8 pavos Y no se haya hecho como un pequeño pack, ¿no? Y yo hubiese puesto lo que vienen a ser las dos skins por 8€ Quizás hubiese estado bien, o no sé, las dos por 10, pero es que es la misma skin con diferentes colores Y claro, es un poco, pues no sé Si quieres gastarte las dos, pues tienes que gastarte unos 16€ Algo un poquito triste Esta es la única skin que me falta a mí Y es que yo pensaba que iba a valer unos 4-5€ Y digo, perfecto, va adentro Pero al ver que vale 10€, pues me va a dar a mí que me voy a quedar sin Buzz Patricio Porque actualmente, chicos, pues yo no vivo del contenido Y no tengo tanto dinero como para poder hacer este tipo de cosas Por lo tanto, tengo todas las skins de Bob Esponja y me va a quedar la de Buzz Patricio Que de hecho, dime en comentarios cuál es la skin que a ti te falta O sea, estaría bien saberlo ¿Qué skin te falta a ti de Bob Esponja? ¿Tienes todas? ¿Te falta alguna? ¿Vas a comprarte alguna? Dímelo ahí en comentarios que te voy a leer Y por eso, Buzz Patricio, 10€ Me voy a quedar sin la skin F en el chat Aquí vemos esta oferta especial Que no es de Bob Esponja, por supuesto De Frank Caballero de Fantasma Por el momento de 9 gemas Y ya está ¿No hay más skins de Bob Esponja? Ah, bueno, bueno, bueno Me he rayado, me he rayado Me he rayado y dije, claro Te salen las ofertas Vale, vale, me he rayado yo solo Claro, ahora acabo de caer ahora Te sale lo que te falta En el sentido de A mí, por ejemplo, solo me falta un icono de jugador Que es el de Bob Esponja Vale, vale, vale Entiendo Entiendo Yo pensaba que salen como todas las ofertas De Bob Esponja En plan, todas Pero no, te salen las que a ti te faltan Vale, esto no había yo caído Por ejemplo, me faltan estas reacciones Pues las puedo comprar En plan, todo el lote por este precio A cada uno le saldrá una cosa Por ejemplo, en iconos A mí solo me falta uno Parece ser Que es este de aquí Que a lo mejor me lo compro Ya tengo todos los iconos de Bob Esponja Y esperad, me faltarían dos Y luego skins, claro Me faltan las tres Claro, ahora justo he caído, ¿no? Digo, ostras Me faltan estas skins Y me falta la de Patricio Pero donde están las demás que yo tengo, claro No te salen las ofertas que tú ya tienes Solo te van a salir las que te faltan Por lo tanto Aquí en este caso Repasando un poco Puedes ver lo que te falta En este caso a mí Buzz Patricio de 10 euros Que no voy a comprarla Y las reacciones O sea, y los aspectos de Mortis Que ya tengo a Mortis Pero me falta esto Porque además Del Brawl Pass Plus Y vale 8 euros cada una Así que tampoco voy a comprarme nada Como mucho me voy a comprar Si eso, el icono del jugador Por 19 gemas Y ya me duele, ¿eh? Pero oye Solo me faltan 6 reacciones Un icono y dos sprites No está nada, nada mal Así que bueno, chicos Decidme a vosotros Qué opináis sobre esto Qué os falta a vosotros A mí me falta Pues lo he visto Dos aspectos De la skin de Mortis Y luego también por eso Buzz Patricio Y lo he visto aquí Dos sprites Un icono Y 6 reacciones Y es que chicos Aparte de las skins de Bob Esponja Tenemos una nueva sección En la que pone Regalos diarios De hecho Lo que me ha pasado esto En plan Nada más entrar al juego O sea, nada más entrar al juego Me sale ya esto en pantalla Y es que Había grabado en el vídeo Otra cosa En plan Eran las skins de Bob Esponja Y un concepto de algo Que ya subiré Más adelante ¿Qué pasa? Que he dejado de grabar todo Y por lo que sea Siempre pasa lo mismo Cuando grabo algo Y ya voy a editarlo Pues Pasan cosas en Brawl Stars Y claro No puedo dejar esto Pues pasarlo Desapercibido ¿No? Porque claro En plan Subo una cosa diferente Y hoy suben Esta cosa que es tan importante Regalos diarios O sea Cosas gratis Y claro Si no subo esto Sería un poquito Malo ¿No? En plan Mal creador Entonces Tendré que borrar Mi tapado del vídeo Y poner esto Para que lo entendáis un poquito Entonces Regalos diarios Chicos Cuando entras a Brawl Stars Te salta esto O al menos a mí Y pone Entra en el juego Durante 8 días seguidos Para reclamar tus regalos Si hay que entrar de forma seguida Tengo entendido Porque si no entras Pues eso Entras el día 1 Y no entras el día 2 Supongo que Se te reseteará O no podrás reclamarlo Tengo entendido O sea Esto es al final De regalos diarios Entonces Por el tiempo restante Tenemos 6 días Para reclamarlo O sea Parece ser que Tenemos muchos días Para reclamarlo O sea Lo dicho Parece ser que No pasa nada Si hay un día Que no entras Porque se te guarda Lo que viene a ser Pues la oferta Por el tiempo restante 6 días Vamos a reclamarla Y nos dan De primer día 300 monedas Y aquí nos pone Vuelve mañana Para reclamar Este regalo O perderás la racha Si que si chicos Si que perderemos La racha Parece ser Entonces Tenemos que entrar Todos los días Si no Pues parece ser Que no podremos Conseguir el premio Star Drop Y pues quizás La cosa es No podremos seguir Reclamando todo Porque no entremos Un día Uff Eso ya no lo sé Muy bien Pero parece ser Que chicos Tenemos que entrar Todos los días O perderemos la racha Yo sé que Toda la gente Que está aquí Viendo este vídeo Todos los días Juega a Brawl Stars Así que no hay Ningún tipo de problema Ni ningún Ningún conflicto Sé que entráis Todos los días Y pues eso Nueva sección Regalos diarios Chicos Esto ya está pasando En Brawl Stars China Y en Brawl Stars China Lo que hacen es dar Puntos de fuerza Monedas Y el último día Daban una skin Pero oye Tampoco vamos a pedir Tantísimo ya de primeras Es algo que es nuevo Regalos diarios Nueva sección En la que tenemos aquí Pues eso Premios Star 300 600 900 Ojo Tenemos Nos darían 1900 monedas En lo que ven Hace los 8 días Y luego Y luego En el día 2 4 6 Y 8 Premios Star Y arriba Derecha pone Consigue a todos los Star Yo tengo entendido O quiero entender Que si conseguimos Toda la racha Y todos los premios Star Nos darán quizás Un Star Drop legendario Tampoco quiero decirlo Muy alto Pero oye Estaría bastante Bastante bien Aparte de las monedas Pues eso Conseguir todos los Star Drop Y que nos den Algunos Así legendarios Estaría bastante bien Yo se lo digo Eso En plan Sobre que vosotros Opináis igual que yo Por lo tanto Aparte de las esquís De Bob Esponja Que hemos visto Que solo nos dan Las ofertas Que nos faltan a nosotros Así que cada uno Tendrá una tienda Diferente Con ofertas de Bob Esponja Tenemos la nueva sección De regalos diarios En la que tenemos Monedas Y Star Drops Así que comentame Que opinas sobre esto Nuevo que ha llegado Proble Stars Los regalos diarios Dímelo en comentarios Pondrías otra cosa Cambiarías Más variedad quizás O sea Poner monedas Star Drops Y también Yo que sé Puntos de esfuerzo Algunos créditos Para conseguir un brawler No sé Otro en comentarios Pero de momento Lo veo bien Monedas Algo que siempre viene bien Y Star Drops Pues bueno Ya un poquito más aleatorio Pero oye Todo suma Para todos los Star Drops Así que oye Se agradece Así que hasta aquí el vídeo de hoy No olvides dejar Un pedazo de like Suscríbete Un campanita Y nos vemos En la siguiente Chao Recuerda el nombre Erody Un abrazo Chau